Tratamientos reductores con gel frío, gel caliente y gel anticelulítico. ¿Cómo podemos utilizarlos para reducir medidas en una sola sesión con cupa incorporada? Para iniciar colocamos crema para masajes modeladores con cafeína y reductrans. Va a ayudar a modelar el cuerpo, además de que contiene activos que ayudan a la hidrólisis de los triglicéridos potenciados por un sistema de carrera mitocondrial. Ayudaremos a eliminar en sitios específicos la adiposidad o grasa localizada. Realizamos manipulaciones de masaje reductor con la yema de los dedos para romper la adiposidad. De modo que causemos una vasodilatación o un mejor riego sanguíneo en la zona. Queremos moldear cintura en el caso de nuestra paciente, así que nos concentraremos en esta zona. También podemos hacerlo en el resto del actor. A medida que avanzamos con el masaje reductor, la crema va siendo absorbida por el cuerpo. De ese modo actúa como un lipolítico, ideal para trabajar sobre grasa localizada. Tenemos una ayuda adecuada e infaltable para nuestros tratamientos que son los cupping corporal. Con ellos logramos hacer una vacu para movilizar grasa y moldear cintura. Presionamos, colocamos en la zona y deslizamos. Podemos hacerlo sin levantarlo o podemos hacerlo presionando, llegando hasta ganglios y soltando. Lo más aconsejable es hacerlo de corrido para lograr moldearlo. No lastima ni mi cliente va a sentir ningún tipo de molestia. Una vez que la crema se ha absorbido, la crema modeladora, utilizamos el gel térmico de la línea Excel, que va a ayudar a controlar la celulitis y también trabaja sobre la adiposidad localizada. Lograremos así un drenaje linfático para de ese modo lograr movilizar toxinas. Podemos utilizar manipulaciones de masajes reductores o también volver a utilizar nuestro cupping corporal. De ese modo movilizamos más rápido y moldeamos de manera efectiva la cintura. Ideal para tratamientos flash. Luego de causar una vasodilatación o enitema en la piel, colocamos el gel criogeno modelador. Gracias a su efecto criogénico, en forma rápida y efectiva, actúa sobre la zona a tratar. Consiste en un brusco descenso de la temperatura, logrando así un shock térmico o shock frío, de modo que recoge la piel. Con esto luchamos contra la adiposidad generalizada, además de la flacidez corporal. Lo colocamos sobre la zona trabajada, para después envolverlo en un film de plástico. La clienta debe mantenerlo consigo alrededor de dos horas y después puede retirarlo sin ningún problema. Nos aseguramos de que esté colocado en toda la zona, para luego envolverlo en plástico. Envolvemos en plástico film y dejamos actuar durante 30 minutos, o si la clienta desea irse a su domicilio, puede hacerlo y mantenerlo durante dos horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!